Damos y caballeros, vamos a bailar uno de los temas nuevecitos, porque ya viene la gira 2022 del grupo desde Chinatla, Puebla. Vamos a bailar, se llama y se titula, no mereces mi respeto. Los Doris de Chinatla. Esto tiene ritmo, tiene sabor, para que lo baile la enfermera. Sube el ingeniero, hasta que sloten las cocinas. Y que venga el sabor. ¡Bailamos, mami! ¡Sonidos y vean! ¡A ver! Y el sonido, ¡twish, twish, twish! ¡Cándale bonito, venga! ¡Fueba! ¡Echa el sonido, Concea! ¡Todas las estrellas del éxito! ¡Sonra! ¡Vamos! ¡No te mereces mi respeto! ¡Ya viene el sonido, Sibonet! ¡Que se vaya preparando! ¡Vamos! ¡Se viene la gira! ¡Tarri Se Chinatla! ¡Anita Cortés! ¡Si viene el show, no se merece mi respeto! ¡La Peñita! ¡Cosos que le me pilesco! ¡Échale! ¡La Peñita esta noche presente! ¡Si así como bailas, cocinaras, mija! ¡Ajá! 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 ¡Venga! ¡Venga los amores! ¡El sonido twist! ¡Twist! 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 ¡Ah! ¡Cárgalo otra canalito! ¡Ese Giohaka! ¿Acaso no sale? ¡Sagüe! ¡Sagüe! ¡Venga! ¡Suave! ¡Sagüe! ¡Y si la salsa tiene sabor, la bachata sentimiento! ¡Inalcanzable de sabor! ¡La organización que yo represento! ¡Jobar Iaca! ¡Ulixá Solá! ¡Daniel! ¡Silva! ¡Illeinando! ¡Iban Sánchez! ¡Brigo Casas Aronoba! ¡Ulises! ¡Discomóvil Valencia! ¡Dichel Chaca! ¡Ok! ¡Yen y la chen y la chen! ¡Yaqueline! ¡Laura! ¡Y todos que mandaron! ¡Hoy nos acompaña el Méndez! ¡Méndez! ¡Méndez! ¡Puera! ¡Eso! ¡Échale! ¡Eso es mi respeto! ¡El sonido twist! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Chile, limón y vinagre! ¡1, 5, 2, 1, 6, 7! ¡Naciendose llegada! ¡Adiós! ¡Toda la gente de Santo Domingo! ¡Ese Buda! ¡Y el Baro! ¡Sagüe! ¡Eso es mi respeto! ¡Eso es mi respeto! ¡Eh! ¡Eso es mi respeto! ¡Eso es mi respeto! ¡Eso es mi respeto! ¡Méndez! ¡El sonido que toca Chido! ¡El sonido Buster! ¡Publicidad de Smiley Nueva York! ¡Vaya! ¡Víctor Rangel! Hoy nos acompaña la familia Alonso ¡Alonso! ¡Ese es all right! ¡Todas las estrellotas del éxito! Dicen los perros, están al lado de señal que vamos avanzando ¡Inalcanzable el desamor! ¡Venga para yo, maniaca! ¡Spooky! ¡Unicen Sol Arches, Minito! ¡Silva! ¡Voyki! ¡Vissel Changa! ¡Valencia y más Sánchez! ¡Ringo Castro! ¡Evelyn! ¡La Jenny! ¡Laura! ¡Vicen! ¡Ayeli! ¡Jacqueline! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Eso! ¡Échale el bis! ¡Los hermanos Saga! ¡El sonido concert! ¡Más barrito! ¡Vuelva! ¡Un saludito para mi amorcito! ¡La mujer más hermosa, Jessica Coutley! ¡De parte de San Angelito! ¡Angelito Barrios! ¡Hoy con sonido más que la gente de Puebla! ¡San Juana Meca! ¡Échale, Angelito Barrios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!